Música Muñecas, ¿por qué te detivas, muñecas? Muñecas, ¿por qué te cortas así? Muñecas, ¿por qué te detivas, muñecas? Muñecas, ¿por qué te detivas así? Te esquivas, te esquivas, te esquivas Ayer me dejiste esta mañana Mañana me he pasado, me he pasado Y así me va toda la semana Y yo esperando yo esperando No sé por qué, me gusta, te me esquiva Por qué, por qué, me gusta, te me esquiva No sé por qué, me gusta, te me esquiva Por qué, por qué, me gusta, te me esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca, 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 ¿por qué te portas así? Muñeca, ¿por qué te esquivas, muñeca, muñeca, ¿por qué te portas así? Te esquivas, te esquivas, te esquivas, te esquivas Si el mes pasa y no te recibes, pues siento que este de aquí no te engaño Entonces, ya no se torna de llanto, y tú, vas por donde te fijes No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué te portas así, esquivas Te esquivas, te esquivas, te esquivas, te esquivas Dos hermanos Kirin, desde Puebla, México, para todo el mundo Música Dime por qué te portas así, esquivas Y dime por qué te portas así, esquivas ¿Por qué te portas así, esquivas? Esquivas, 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 esquiva ¡Viva la mano! ¡Viva la mano!